Creo que la pistola también debería funcionar, eh, no sé, a ver, venga para acá, venga para acá, école, venga para acá, venga para acá, école, ahora sí ya no te tengo miedo, desgraciada, me dijeron el secreto, tu punto débil, tu talón de Aquiles, vámonos para acá. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde estuve haciendo, pues, algunos crafteos que ustedes me enseñaron a hacer y miren a quién me encontré, eh, ahorita está dormidita, no la voy a molestar, pero a esta fulana me la encontré, ¿a poco no es igualita a las dos que me mataron? Es igualita, parece que cada vez que la matan reencarna en otra más, mira, mira, está igual que las demás, la encontré, estaba haciéndole o queriéndole hacer algunas remodelaciones a la casa, ¿saben? Hice más grande este jardín trasero porque mi idea es ya mudar todos los sembradíos aquí a la parte trasera y llenar todo esto de sembradíos y cosas varias que estaría haciendo en esta parte de atrás, también quiero hacer una ampliación a la casa de este lado, hacer una habitación grandísima acá, o sea, en el segundo piso, quiero hacer también de este lado otro cuarto grande, ¿por qué? Porque en algún punto lo voy a necesitar, no sé, en algún punto, eh, yo supongo que voy a requerir más espacio, ahorita, a lo mejor ahorita no lo ocupo, pero yo estoy seguro de que después sí lo voy a necesitar, también, también, también quería, se me ocurrió, no sé, romper este muro y mejor juntarlo todo esto hasta acá y dejar nada más las escaleras para subir, no sé, ya después estaré haciendo las remodelaciones, lo que sí es que necesito bastante arenisca porque solamente tengo aquí esto y esto, y ya es todo lo que tengo de arenisca, en realidad solamente estos escalones y un stack, casi dos stacks de arenisca, en el capítulo de hoy, en el video de hoy de Minecraft, de todos modos, vamos a ir al desierto porque tengo la idea, saben, hay un objeto que solamente se dropea en el desierto con los golems de arena y lo tengo que conseguir y la probabilidad de conseguirla es muy poca, es como del 3, del 4% que te lo dropean, pero tengo la espadita con saqueo, tengo esta espadita que tiene saqueo, espadita, a ver, ¿por qué no te la pones en la jeta? Bueno, tengo la espadita con saqueo y con ella, pues, yo pienso que se puede reducir un poquito más el porcentaje o puede aumentar más la probabilidad de que me dropeen ese objeto que se llama, híjole, no me acuerdo, creo que se llama concha del desierto o algo así, algo así, no sé, ostra del desierto, no me acuerdo cómo se llama, porque el nombre está en inglés, pero es algo así como que ostra del desierto aquí, quietecita, por favor, no me vayas a perseguir, tengo un trabajo muy importante que hacer, voy a regresar pronto, no te desesperes, no te desesperes, ¡ah! otra cosa, otra cosa, antes de que me vaya, antes de que me vaya hay otra cosa que quería hacer, ¿saben? tengo esta espada, se me ocurrió, no sé, tengo las dos espadas de agua y a esta lo único que le falta es el fuego y esta tiene fuego, pero como ustedes saben, como ya se los he dicho en otras ocasiones, cuando pongo esta espada y esta espada para quererlas fusionar, no se puede, muchos me han dicho, Epsilon, ¿puedes reparar la espada con gemas de agua? no, ya no se puede, ya lo intenté y también lo intenté con otra espada sin encantar una espada nueva y tampoco se puede, dice que es demasiado caro porque esta está encantada, entonces no me va a dejar, pero ya me dijeron otra forma en la que la puedo reparar y quiero ver si en este capítulo lo puedo conseguir, pero lo que se me ocurrió también es si no puedo fusionar... ¡ah, cari! ¿para mí? ¿en serio? ¿en serio es para mí? ¡qué amable eres, eh! ¡qué amable eres! no, de hecho creo que se la dio a ella oye, ¿te andas queriendo robar a mi chica? a ver, a ver si entendí esto, ¿estás queriéndote robar a mi chica, golem? ¿acaso osas quererte robar a mi chica? no, 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 perdóname, pero si te vuelvo a ver dándole flores a mi mujer, con esta espada, te voy a partir la cara, ¿me oíste? me vale que seas de esmeralda, te la parto completita, así que cuidadito, eh, cuidadito ahorita por lo pronto... ¡ah, sí! yo les estaba explicando lo siguiente me dijeron, alguien me dijo en los comentarios que si ponía una espada como esta, aquí y ponía un libro normal, aquí en la parte de abajo al descraptearla me daba los tres encantamientos en... que tenía que poner tres libros para que me diera los tres encantamientos para poder extraer lo que tiene esta espada pero no, en realidad no se pueden poner tres libros, solamente se puede poner uno y solo te da un encantamiento el primer encantamiento que tiene la espada es el que te da, no te da otro más así que, lo que quiero hacer es la prueba, a ver si le puedo extraer a ver si es... si es cierto lo que estoy diciendo, que nada más te da el primer encantamiento porque el primero que tiene este es el aspecto de fuego, y es lo que yo necesito entonces, en teoría, si pongo esta espada aquí me da las dos gemas de agua y me da el palito este y si pongo el libro aquí, y la descrapteo este libro se debería encantar con fuego con aspecto de fuego 2, así que vamos y filo 3, carajo no se hizo, bueno, ni modo ni modo, así así funciona esto yo pensé que si me lo iba a dar, pero no no me dio aspecto de fuego y yo quería que me lo diera, de todos modos esa espada no me servía de nada, prefiero tener las las gemas de agua que una espada a media, saben ya esta, le pondré el aspecto de fuego con lo que ustedes me dijeron que está buenísimo, está buenísimo vámonos directamente hacia el desierto, vamos al desierto porque quiero hacer, no solamente voy a ir a poner el portal sino que llevo la arenisca porque voy a construirle como que un tipo alojamiento porque el desierto es peligrosísimo es peligrosísimo y donde ponga el portal quiero hacerle primero una casita para que cuando yo aparezca en el desierto pues no aparezca a la intemperie que no aparezca con riesgo de que me vayan a matar inmediatamente, quiero aparecer aislado en un cuartito donde no me puedan hacer absolutamente nada, eso, claro que si me toca la mala suerte de que alguien spawneó dentro del cuartito, pues entonces si ya me amolé, pero mientras no pase, que yo estoy seguro de que es muy poca la probabilidad de que eso pase, vámonos al desierto vámonos al desierto, vámonos ahí vienen las esfinges, ah, me dijeron, alguien me dijo en los comentarios y le agradezco muchísimo que me dijo en un comentario que las esfinges no se pueden matar cuerpo a cuerpo, pero si se pueden matar a distancia y lo que quiero ver es si se puede con el arco, no le atine uy, si se puede si le baja sangre, muy bien, muy bien gracias, 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 gracias por su apoyo, muy bien acabo de ver que si se pueden matar yo pensé que eran invencibles esas cosas necesito tragar, tragar y cuidarme a mi derecha y a mi izquierda, tener mucho cuidado que no vayan a llegar a quererme asesinar en estos momentos y los mobs que necesito que spawneen en estos momentos es el golem de arena ese es el mob que necesito las esfinges, pues no importan gran cosa, yo lo que necesito es al golem de arena que son esos, uy, hay muchísimos podría ser mi oportunidad, saben podría ser mi oportunidad, vamos a hacer un cuartito así, 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 así así y así no sé, aquí va a ir ok, vamos a hacerlo así de esta forma bien, bien como si fuera una mesita de encantamiento saben, aquí voy a poner el portal y se va a llamar, así, de cierto pues así le voy a dejar el nombre así le voy a dejar el nombre sí, cómo no, sí, cómo no así se queda el nombre terminamos de construir esto trun, 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 trun qué onda golems, acá estoy albañileándole estoy albañileándole dele, dele, dele con todo vamos por acá y terminamos de poner esta construcción no, no tarda demasiado, eh no os desesperéis que que no tarda demasiado la construcción listo, listo saben, no me gusta mucho el construir en en los episodios porque yo sé que es demasiado tedioso y a veces aburrido porque si yo me aburro construyendo ahora imagínense, no hombre no hombre este no sé si me huele la cabeza, eh voy a hacer una prueba no, no quepo no iba a cometer el error de poner el techo a esa altura pero no, al parecer no tengo que ponerlo un poquito más alto el techo vamos para acá para acá y un piso más un piso más así y así a esa altura tiene que estar el techo a, a, ajá ajá listo ya está el cuartito que yo quería vamos a quitarle esto estética estética ante todo uy, que ranazo uy, que ranazo ahí está funcionará también la pistola y mi pistola aquí está mi pistola creo que la pistola también debería funcionar, eh no sé, a ver venga para acá venga para acá école venga para acá venga para acá école ahora sí ya no te tengo miedo desgraciada me dijeron el secreto tu punto débil tu talón de Aquiles vámonos para acá ahora sí ya está construido el cuartito el cuartito del deseo ya está listo el cuartito del deseo y con esto debería poder teletransportarme a hacia mi casa así no creo que quepan los mobs por este hoyo a lo mejor sí no sé pero igual así lo voy a dejar así lo voy a dejar y viene una esfinge detrás de mí viene una esfinge detrás de mí y adiós listo ahora vámonos por los golems de arena que esos son inmunes a los ataques a distancia así que definitivamente tengo que matarlo con la espada esta pum 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 híjole y son varios y son varios y son poderosos aparte de todo por si fuera poco dropeame dropeame la cosa esa no no me la dieron estos dos pero aquí hay otro aquí hay otro buen samaritano que ve que se ve que tiene ganas de dármela se ve que tiene ganas de darme no no está no está y que no había más yo vi que había más golems a dónde se fueron dónde es la fiesta que no me invitaron a ver ese pobre elefante está a la deriva en el mar y vamos a buscar de este lado otro golem otro golem aquí hay uno tú tú eres el elegido yo sé que tú sí me puedes dar tú sí me puedes dar lo que necesito dámelo 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 todo sí 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 dame todo lo que tengas te asalto en el asaltante en el desierto soy el asaltante del desierto ¿saben? soy un criminal desértico un criminal desértico que cada vez que se encuentra un golem pues lo asalta porque quiero que saquen la ostra esa que no me la dan no me la dan y no sé por qué por acá aparece algo en el mapa pero creo que no es un golem no 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 es un golem no es un golem y creo que ya no van a aparecer no va a aparecer el golem ya se está haciendo de noche y y no se ve que haya un golem amable con las ganas de dropearme esa cosa se llama desert shell así se llama el objeto desert shell y lo necesito lo necesito para bueno ahorita no les voy a decir para qué lo necesito igual muchos de ustedes que ya han utilizado estos modes ya sabrán para qué necesito el desert shell porque creo que nada más hay una cosa para la que se ocupa pero en fin ahí apareció otro mira ahí apareció otro bien valiente vamos vamos a darle se ve que tiene ganas se ve que tiene ganas pues es que si apareció no puedo dejar pasar la oportunidad es un presentimiento de que este podría dropearme el objeto y no pero acá hay otro de este lado hay otro van dame dame la ostra dame dame y no me la dio ok y ahora sí es oficial ya no hay golems en el desierto yo estaré regresando regularmente saben estaré regresando aquí regularmente uy mira no definitivamente este capítulo en este capítulo voy a ser el el asaltante del desierto un criminal desértico yo le robo a los pobrecitos golems de arena que vienen por aquí a querer castrar con la esperanza de que me dropeen una muere no ese no es ese no es muere y muere y muérete y muérete listo listo ahí hay otro golem más es el último que queda así que no sé igual ya cuando lo mate van a aparecer otros pero yo todavía sigo teniendo la esperanza de que me van a dropear ese objeto el desert shell no carajo no me lo dio pero de este lado se ve que hay otro se ve que hay otro a ver tú si me lo vas a dar uy ese si me pegó ese si me pegó pero que crees que crees hermano tengo una armadura que nombre tengo una armadura que nombre nombre te zurras del susto a ver quien más quien más pues de hecho ya se acabaron los golems ahora si es oficial no me aparece ni uno más ni uno más me aparece vete vete nadie te quiere y tú ah que carajo bueno mientras no entren a mi casita a mi cuartito este igual tengo que ponerle una puerta voy a ir por una puerta y se la voy a poner no en este capítulo ya lo haré después pero ahorita por lo pronto el objeto que necesito no lo he conseguido bueno les voy a decir para que es el objeto ya de una vez pues para que le hago de emoción si de todos modos alguien ya hay muchos de ustedes que lo saben el objeto lo necesito para invocar a un jefe para eso necesito ese objeto ya tengo casi todo lo necesario saben necesito miren dejenles muestro dejenles muestro necesito todos estos mundust tengo suficientes y necesito más de esto creo que necesito 6 de estos o 4 de estos que son ramber head que es como piel o cuero o no se que pues es como la piel o el cuero de esas cosas de esas cosas que están allá y de hecho me falta como uno no se si son 4 o son 6 pero esas cosas son las que me la dropean y ahí hay uno de hecho podré irlo a matar en este capítulo pero no pero no bueno eso lo necesito para poder invocar al jefe lo siguiente es una pequeña remodelación que tengo que hacer aquí saben esta mesa de encantamientos la tengo que quitar de aquí y la tengo que poner de este lado porque de ese lado porque al estar junto de las librerías bueno para los que no lo sepan la mesa de encantamientos no tiene que estar cerca de las librerías tiene que tener un bloque de espacio para que funcione saben entonces estas librerías que están aquí ya de nada me sirven las quito y tengo que craftear nuevamente otras librerías tengo aquí tablones de roble que me los voy a llevar necesito esto necesito libros y creo que es ya todo lo que necesito para hacer las librerías si de hecho si de hecho si vamos así 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 y así creo no me acuerdo la verdad bueno vamos a llevarnos estas librerías caray agarré un agarré la la cosa esta lazada sin querer vámonos para acá y ahora si pongo las librerías que tendrían que estar aquí y aquí así así tendrían que estar no sé si sea muy necesario ponerlas de acá no sé ahorita lo voy a confirmar saben ahorita lo voy a confirmar de qué forma primero necesito un libro más necesito una pluma de las que no tengo ah otra cosa que les iba a enseñar ya ni me acordaba les iba a enseñar también que fui con los vecinos y si hice el criadero de pollos pero se me ha olvidado alimentarlos y solamente hay dos pobrecitos pollos ahí que ya pusieron dos huevos pero no han comido no han comido como en tres días esos pollos así que en vista de que no tengo pollos suficientes voy a tener que descraftear unas cuantas flechas saben voy a llevarme estas flechas para acá si me las puse creo que ni siquiera me las puse que fue lo que hice nada más las moví hacia abajo vámonos nos vamos a la mesa de descrafteo pongo aquí esto y ya extraje una pluma es todo lo que necesito en realidad una pluma no ocupo más no ocupo más no hay necesidad de seguir descrafteando flechas y que más necesito ah si la tinta la tinta la tinta del pulpo por eso es que les dije que estaba buscando que estaba buscando pulpos ahora me voy a la mesa de crafteo que le pasa a mi golem salte de ahí salte salte mira golem primero le estas regalando flores a mi chica y despues te pones a retar las leyes de la fisica no 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 estas rompiendo demasiadas leyes estas rompiendo y me estas colmando la paciencia me estas colmando la paciencia ok no vamonos vamonos para aca uy como que me quiere dar hipo no se porque vamos para aca ponemos esto ponemos esto ponemos esto y tengo este librito para que quiero el librito la verdad no me acuerdo muy bien si de hecho ocupaba el libro lo que si es que necesito oro y que mas es que se me olvida se me olvida a ver voy a ver el crafteo pues para que que mas se hace ok es esto necesito obsidiana ojo de ender bien esto es lo que quiero hacer una mesa de encantamientos avanzada pero se puede hacer una actualización no es necesario hacer una mesa de encantamientos encantada dije apenas me di cuenta se puede hacer una actualización para que mi mesa de encantamientos esta actualizarla a la nueva mesa de encantamientos me dijeron que allí puedo reparar mi que estoy buscando ya ni siquiera se tenia una perla de ender por aqui no me acuerdo yo me acuerdo como que habia obtenido mas aqui esta esto es lo que necesito y necesito esto para convertirlo en un ojo de ender si es cierta mi teoria si asi se hace ya tengo el ojo de ender ahora solamente me falta la obsidiana listo con esto hey la obsidiana agarrala mono aca ahora si me voy de este lado pongo creo que esto asi no se creo asi pongo el libro en la parte de arriba oh y que no agarre la obsidiana donde que a ver aqui esta ahora si ahora si ahora si pongo la obsidiana de este lado tu quitate pongo esto asi y pongo esto aqui y el libro en la parte de arriba y listo esta es la actualizacion esta es la actualizacion que necesito hola hola querida muchacha yo se que todavia no te enamoras de mi pero algun dia algun dia a ver vamos a contarle un chiste a ver si se alegra es tan gracioso si yo se yo se despues te regalo un diamante al cabo que tengo muchisimos no te preocupes yo te voy a regalar un diamante despues me vengo de este lado agarro la actualizacion y creo que era shift y click derecho y listo oh si si tengo la nueva mesa de encantamientos que se supone que esta me deja elegir cualquier encantamiento que yo quiera ah miren fíjense aqui dice max enchantment level 62 no se ni como se pronuncia yo nada mas le hago el cuento dice que mi nivel de encantamiento maximo es nivel 72 osea que podria ser encantamientos de hasta nivel 72 asi que digo 62 pero necesito mas librerias entonces porque yo quiero hacer encantamientos de mas nivel para hacer una espada full completamente necesito mas nivel todavia asi que voy a hacer otras dos librerias mas no de hecho hijole necesito mas todavia necesito una mas tengo cuero aqui de este lado creo lo que no tengo es caña para hacer el papel no si tengo ay como no voy a tener si tengo un sembradio de caña alla afuera por favor epsilon por favor de que estas hablando de que estas hablando pongo esto aqui me da papel y con 3 de papel y con cuero hijole ya ni siquiera me acuerdo como se hacia esto aqui esto es asi como se hace asi asi y con un libro mas con una libreria mas ya tengo suficiente ahora si pongo uno aqui uno aqui uno aqui y uno aqui listo ahora nivel de encantamiento 70 si si señores nivel de encantamiento 70 y con eso no se si se puede aumentar todavia mas deberia yo creo que deberia poderse aumentar mas igual si le pongo dos aqui si le pusiera dos librerias mas aqui en esta parte podria aumentar mas el nivel estoy seguro estoy seguro la logica me dice que si la logica me dice que si hago el papel lo pongo haria una vez ahora si ya con estas dos librerias piense vamos a estoy a punto de comprobarlo es nivel 70 el nivel maximo de encantamiento es 70 si pongo estas dos librerias aqui aqui y agarro las escaleras estas y pongo las escaleras asi asi y no se asi voy a ver este es el momento de la verdad deberia ser mas de nivel 70 74 uy muy bien ahora si ya con esto deberia poder reparar mi mi espada si le pongo aqui repair 28 de experiencia por reparar uy 28 de experiencia por reparar mi espada bueno yo creo que lo vale yo creo aspecto de fuego igual si le pongo aspecto de fuego creo que lo primero seria repararla mas bien primero repararla y ya no me alcanza para ponerle el aspecto de fuego nivel 1 podria ponerle aspecto de fuego 1 pero no me voy a esperar a poderle poner el aspecto de fuego 2 ahora otra cosa que quiero craftear es este es una caja un cofre que se supone me permite guardar mi experiencia y eso es para cuando vaya a las expediciones estarla guardando allí y que no me la vayan a quitar creo que se hacia con una esmeralda y con un cofre normal no estoy muy seguro de eso no estoy muy seguro igual si no es así lo voy a checar ahorita si no es así lo voy a checar ahorita así es un cofre normal y así es si es este xp storage chest chest vamos de este lado y lo ponemos donde no estorbe aquí arriba no se se podra si ahí se ah caray 176 y sigo teniendo mi experiencia uy puedo ponerla no yo creo que mas bien es un bug yo creo que mas bien esto que esta ocurriendo ahorita en estos momentos es un bug de que me sigue diciendo que tengo 10 de experiencia pero en realidad ya deberían estar guardados si le doy shift y clic derecho ok si así es así es de hecho bueno ya con eso puedo ir a seguir matando mobs y seguir guardando mi experiencia en teoría agarro poquita mas experiencia ah mira ya se reseteo ok entonces si esta bugueado esta bugueado ese mode y por eso no me parece los pollos estos no seria muy mala idea alimentarlos de una vez no seria mala idea alimentarlos pero hoy a lo que voy hoy a lo que voy se dan cuenta la rima la rima hoy a lo que voy es a poner la puerta en el desierto y a seguir intentando para que me den la maldita ostra esa solo puedo dormir de noche esta bien esta bien si no quieren dejarme dormir pues me voy yo no tengo ningun inconveniente al cabo que ya con mi armadura estoy un poquito mas poderoso que antes que 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 tuve una pesadilla tuve una pesadilla ya tiene la puerta ahora si puedo salir con mas confianza de aqui mmm mmm pero no se ve nadie no se ve ni un solo golem golem ahi hay uno bien ahi hay un valiente ahi hay un valiente que se quiere morir en nombre de epsilon morirás en nombre de epsilon y viene tambien un espinque detras de el no se para que vienes tu eh no se para que vienes y te voy a matar no se para que vienes y te voy a matar vamos por este golem de aca en serio que si no logro conseguirla en este capitulo por lo pronto ya tengo el portal y con el portal puedo venir yo mismo fuera de camara a tratar de conseguirlo pero es que me hubiera gustado conseguirlo en grabacion porque si no luego va a haber quien diga que la saque del creativo y que no se que tanto pero no en realidad no es dificil conseguirla es tardado en realidad dificil no es es tardado conseguirla la desert shell pero en fin que se le va a hacer que se le va a hacer si si con esas andamos bueno esta bien no se ve nadie asi que tendre que regresar a mi queridisima a mi queridisima casa uff porque ya se hizo de noche yo tenia la esperanza todavia de que pudiera regresar al desierto y asi magicamente que me dieran vamos por aca dejamos esto y esto y dejamos el oro que ya no lo voy a necesitar ahorita por lo pronto vean cuanto oro tengo y cuanto igual si le regalo un lingote a la muchacha mmm mmm igual mira aqui esta la cama muchacha y aqui hay un lingote de oro tu dices tu diras aqui esta una cama y aqui hay un lingote de oro tu diras quieres quieres a ver como es interactuar regalar toma dice esto es invaluable claro claro que es invaluable deja te cuento un chiste esa es buena claro que es buena porque porque yo te la conté es uno de los mejores chistes que no se que bien 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 si es realmente aburrido aqui bla 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 bueno deja te cuento un chiste eso me ha ofendido ay te regale una barra de oro te regale una barra de oro no empieces con cosas bueno esta bien ya se esta fastidiando la señorita y tiene 122 corazones hasta ahorita vamos bien hasta ahorita vamos bastante bien con ella avanzando avanzando con la señorita y lo siguiente seria sacar al pokemon y tratar de clorofilo yo te elijo no que paso con clorofilo ya era asi no si era de piedra yo como que me acordaba que era de madera pero no es de piedra clorofilo em em como le hago asi ah lo guarde en la en la pokebola ok es asi asi tiene una espada y ya tengo otro potenciador que me encontre bueno otro update para el para que corra mas rapido y lo que quiero hacerle tambien son las estrellitas pero las estrellitas todavia no estoy muy seguro de como se craftean una de las cosas primero es la pepita de oro que es esto y creo que 4 lingotes de de hierro 4 lingotes de hierro esa seria una a ver lo pongo por aqui 1 2 3 ok eso es tengo estrellas shuriken hombre va a ser todo un samurai vas a ser todo un samurai monito vas a ser todo un samurai ahora lo otro es el update el upgrade de velocidad que es el que me quitaron la ultima vez que mataron al pobrecito de blocky de clorofilo ahi te va bien ahora eres rapido eres rapido tienes 10 de daño que no es mucho tienes de vida 19 que tampoco es mucho y es nivel 4 no se si nivel 4 ya lo puedo hacer de acero a a este bloquito no se no estoy muy seguro igual le falta un poquito de entrenamiento para poder ser de acero pero me gustaría entrenarlo solamente que estos mobs que aparecen aqui bajan demasiada sangre y me pueden matar a clorofilo de un solo golpe entonces me lo quiero llevar a la dungeon submarina y probarlo con los con los zombies con los spawns de zombies ahi es donde lo quiero entrenar pero eso eso no sera en el capitulo de hoy eso sera en el capitulo siguiente porque por ahorita hasta aqui voy a dejar este pequeño gameplay yo espero que les haya gustado si les gusto no se olviden de dejar su like de dejar su comentario y compartir los videos con sus amigos siganme en las redes sociales para que esten al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y muchas gracias por los consejos que me han dado en serio que si no fuera por sus consejos que ustedes me dan esta espada ya se estaria rompiendo ya estaria rota lo que si no creo que se pueda reparar lo puedo checar de una vez lo que no creo que se pueda reparar es esta armadura dice costo de reparacion cero y no se puede reparar no mi teoria era cierta esa si no se va a poder reparar porque esta no se craftea mi armadura no se puede craftear entonces en teoria solamente se pueden reparar las cosas que se craftean lo cual para lo cual voy a necesitar mas armaduras tendria que irme a la mina a seguir matando moid void mother walker o como se llamen para que me sigan dropeando esta bonita armadura que la verdad que me gusta bastante hasta aqui voy a dejar este gameplay no se olviden de dejar su like y su comentario para seguir apoyando la serie de minecraft si quieren mas minecraft y mas continuamente pues no se olviden de seguir dejando su like yo me despido y nos vemos la proxima chiao 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 ¡Gracias!